Les juro que lo único que quiero es dormir una semana entera. Fue horrible, Ana. Lo viste ahí a los besos, en el lugar donde estamos armando todo para el refugio de las chicas, en un lugar tan importante, ¿no? Sí, sí, sí. Horrible, horrible. Yo igual no lo quiero justificar a Bruno, ¿viste? Pero vos le dijiste que fuera libre, que hiciera lo que quisiera, y bueno. Ya sé, Ana. Ya sé, ya sé todo. Y en algún lugar siento que es la única forma que tenía para olvidarme de Bruno y dejar de esperar algo que nunca iba a suceder. ¿Por qué tenemos tanta mala suerte en el amor? ¿Te pusiste a pensar eso? Brindemos, mirá. No sé. Vamos a brindar por la mala suerte. Igual. Yo no sé si es mala suerte, ¿eh? Yo creo que a todas las mujeres les pasan estas cosas. La diferencia es que agachan la cabeza. Y nosotras no. ¿Sabés cuántas Anas hay que se saben engañadas y que sin embargo siguen ahí con sus maridos? ¿O cuántas Alicia Ferreira que se casan con tipos sabiendo que están enamoradas de otras? Bueno. Pensemos el lado positivo, que por suerte está separada de Bruno, si no lo hubiese hecho, pero a tus espaldas. No. No, Bruno jamás me hubiese hecho eso. Pero es verdad que hubiese estado conmigo siendo infeliz y estando enamorado de otra persona. Más.